Salimos de patrulla con los hijos de Irak. Al comienzo de la invasión lucharon junto al Qaeda para echar a los americanos. Desde hace unos meses, sin embargo, colaboran en las labores de seguridad. Subimos en dos coches. En esta parte de Bagdad hay que salir bien armado a la calle. Hamad Zedan tiene a su cargo a 55 hombres y es el responsable de la zona de desayuna. Una zona céntrica, pero abandonada por las autoridades. Ahora están en el punto de mira de Al Qaeda y del ejército del Magdi. El plan de Estados Unidos y del gobierno es incorporarlos al ejército, pero será de forma progresiva. Todos los accesos al barrio están bajo su control. Se inspecciona cada coche y se pregunta a cada conductor sobre su destino. Hamad piensa que los vecinos se sienten seguros con su presencia. La colaboración de estos grupos paramilitares es uno de los factores más importantes para entender la mejora de los niveles de seguridad en Irak. Entrenados y pagados por los Estados Unidos, dentro de muy poco pasarán a formar parte del ejército de Irak. Entonces empezará una nueva historia.